. . . . . . . . . Yovaldo Pichata todo el mundo está aquí tratando de saber el río Yaqui En un proceso de apoyo al grupo Primero de la Gente en una lo que es llevando unos pecesitos al agua y una siembra de árboles para que se fomente lo que es el río Yaqui, que se mejore las actividades en el río Nosotros estamos militantemente de acuerdo con esta actividad y vemos que debieran de estar aquí las autoridades del medio ambiente porque son las cosas que son las cosas que se debieran de estar haciendo aquí regularmente en todos los sectores para así fomentar lo que es la flor y la fauna en toda el área del río Yaqui Para tomar conciencia de lo que significa el agua el agua es vida el agua es salud y en ese sentido estamos llamando la atención tanto de las autoridades como de las mismas personas que habitamos en toda esta zona de lo que es el río Yaqui para que el río Yaqui se mantenga como un medio de vida sustentable para lo que es Santiago, para lo que es el país este que es uno de los ríos más importantes del país haciendo el embarque un llamado a las autoridades como CONATRA como CONATRA aquí estamos los primeros actores de CONATRA los taecitas, los motoconchos luego Agüero, la ruta de carro la representación de CONATRA está aquí diciendo a las autoridades que los ricos de este país tienen que corregirle que lancen los desechos sólidos al río Yaqui que es lo que está destruyendo al río Yaqui estamos liberados 5 mil unidades de pescado diciendo a medio ambiente si es que existe medio ambiente creemos que no porque deben estar aquí no están tratando de salvar lo que es la montaña setentrional que la están vendiendo por camiones y nadie dice nada si tú sacas un ching de arena para casar una casita te meten preso pero están vendiendo la montaña setentrional donde hay una falla símica le estamos diciendo a las autoridades que salvemos el Yaqui porque el medio ambiente vive sin nosotros nosotros sin medio ambiente que prueban por lo menos por un año las pescas en el río Yaqui para que se reproduzcan esos pecados Santiago, ¿qué pasaría? con los pecadores si ustedes los sorprenden no, nosotros no las autoridades no somos autoridades son ellos que deben ayudarnos a que se prohíba por un año yo no puedo hacer nada estamos liberando compramos esos pecados 20 mil pesos de pecado a soltarlos ahí junto con este equipo de hombres nos estamos moridos ¡Aquí se mueve! 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 No, no, nosotros como comunitarios estamos prestos a servir siempre y cuando nos llamen para todo lo que sea positivo y apoyando a los grupos comunitarios, ya que sabemos que aquí no hay autoridades, medio ambiente aquí eso no existe, entonces nosotros estamos aquí dispuestos a todos apoyando a nuestra gente. Gracias.